La comunicación tiene tantas cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas, pero las absorbemos y las votamos. Aquí no encuentras muchas cosas en la programación de las grandes emisoras. Las emisoras grandes olvidan esa parte esencial de la comunicación, que es también prestar un servicio a la comunidad para la cual sirven. Las emisoras grandes olvidan esa parte esencial de la comunicación, que es también prestar un servicio a la comunidad para la cual sirven. Muy buenas, muy buenas amigos cibernéticos a nivel global. Nos encontramos aquí directamente desde la ciudad de New York para presentar de nuevo es nuestro agitado programa que está dando en el punto. Está dando justamente en el blanco farándula radio show. Los invito a todos a que pasen por Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube, porque ahí estamos en una esquinita de su televisor, de su monitor, de su tableta y más que eso, de su teléfono. Señores, recordarles siempre una frase que tengo para hoy muy fuerte es que tú haces bien y queda bien para siempre y si hace mal eso te quedará también para siempre. Y te lo van a recordar, te va a perseguir por toda una vida. También debo recordarles a todos después de la frase que esto viene hacia todos ustedes, amigos, amigos televidentes que nos ven en sus hogares a través de lanuevafarándula.com, de latinpost.com. La nueva farándula es el único periódico especializado en eventos artísticos y de latinpost es donde nace la noticia. Y como la noticia nace en The Latin Post, hoy nos encontramos con una bella dama que adorna este gran escenario. Señores, una periodista de fuste, Nurka Rivera, bienvenida, mi amiga, a Farándula Radio Show. Muchas gracias por venir. Gracias, 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 Andy. Para mí es un privilegio el estar aquí compartiendo con tu audiencia de Farándula Radio Show. Guau, quería saludarte y a la vez de saludarte, felicitarte por el programa que está en el internet. Sí, muchas gracias. Se llama Mujeres en Dinámica. Mujeres en Dinámica es un programa que instruye. Claro, es un concepto de comunicación basado en lo que entendemos que es la comunicación, lo que aprendimos en las aulas, que es educar, que es entretener e informar en una forma oportuna, para que la gente pueda dilucidar y tomar ella cuál es la decisión que quiere tomar, valga la redundancia, en algún determinado momento. Por eso tratamos de llevarle las informaciones, que los contenidos sean pertinentes y que sean sobre todo para que podamos ayudar a los amigos y a las amigas que siempre nos distinguen con su atención. La comunicación tiene tantas cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas, pero las absorbemos y las votamos. Hoy queremos felicitar de manera muy especial a un invitado que venía, que me llamó, que venía y realmente es mi culpa que no esté aquí, Rudy García. ¿Te acuerdas de Rudy? Sí. Es un locutor de la Amiga 97.9 que ha hecho camino al andar, ahora mismo está en otras emisoras, una cadena de emisoras a nivel internacional y qué bueno que estés así porque está dando, como digo yo, en el blanco. Claro que sí. Está haciendo número uno en la radio secular, porque tú sabes que hay una radio oficial y una radio secular. La secular es esas... Las comunitarias. La comunitaria. Exacto. Esa emisora comunitaria que los muchachos alquilan un espacio y realmente está dando... ¿De qué hablar? No, llenan su espacio realmente. Y lo están escuchando los taxistas y toda esta gente. Porque yo te voy a decir, te soy honesta, a veces en las grandes emisoras la programación es un poquito difícil. Tú aquí no encuentras muchas cosas en la programación de las emisoras, de las grandes emisoras. Entonces, las emisoras comunitarias están llevando, están realizando una labor social porque también es otra cosa. Las emisoras grandes olvidan esa parte esencial de la comunicación, que es también prestar un servicio a la comunidad para la cual sirven. Lo más importante es que la radio, la televisión, ya han tenido que apretarse los pantalones y las o los que no lo han hecho van a quedarse en el olvido. ¿Sabe por qué? Porque el mundo cibernético está a la orden del día y ¿por qué no? ¿Cómo no decir que en un celular tú puedes ver una novela, tú puedes ver un programa, tú puedes ver todos los grandes programas de YouTube que son las plataformas que están de moda a nivel global? Claro que sí, ¿no? Definitivamente... ¿Y la radio también? No, y la inmediatez tiene sus riesgos, eso hay que tomarlo en consideración, pero también hay que reconocer el aporte y lo emancipado que ha hecho a la comunicación. Definitivamente, tú ya las cosas no son como antes, pero sí yo tengo mis recelos en torno a este sentido porque siento que se ha perdido un poquito lo que es la sensibilidad y lo que es la humanización en las informaciones que se transmiten a través de estos medios fugaces de comunicación. Por eso entiendo también que las personas que consumen este tipo de información tienen que tener mucho cuidado al momento de la fuente que selecciona para poder... A veces tú recibes una información por WhatsApp o por Facebook, inmediatamente tú la compartes sin verificar la fuente de esta información. Entonces yo pienso que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de no perder la sensibilidad a través de los medios de comunicación, porque a veces colocamos... Sí, es bien, y entiendo que la gente no hay que ponerle tapar el suelo con un dedo, pero sí creo que hay imágenes que son un poco grotescas y que se difunden a través de estos medios de comunicación. Hay que reconocer que son muy sensacionalistas, si podríamos usar ese término. Claro, y hay que también notar y sumar a eso la desinformación que a veces creen ellos que están informando y lo que están es desinformando la colectividad, la comunidad, y haciendo una comunicación promiscua. Así es. Y hay que notar también que la mayoría de ellos son grandes... Hay entre ellos grandes comunicadores que se creen ya que son periodistas. Sí. Y como dice un amigo mío, Bolívar Balcácer, lo que son es comunistas. Comunistas. Pero sí las cosas. Hablando de Bolívar Balcácer, estamos hablando de periodistas de Fuste. Y cuando hablamos de periodistas de Fuste, también tenemos que incluir a una gran dama que tengo el honor de tenerla a mi lado. Niurka Rivera. Quiero hablar contigo. ¿Dónde nace Niurka Rivera? Bueno, nací en Santo Domingo. ¿Capital? Claro, Serie 1, cuando se usaba la Serie 1. Pero yo te veo que tú eres muy bonita. ¡Oh! No, es que los capitaleños son feos. ¿Cómo va a ser? La mayoría son feos, de verdad. Son Pembú, Prieto, Pelo Malo, pero tú eres linda. No, no, no. Tú eres una mujer hermosa. Digo, eso es... Con permiso a los grandes amigos, Juan Pérez, que tú eres blanco, y yo no sé, me imagino que tú también eres cibaeño, porque la mayoría de capitaleños... No hay feos, no hay feos, no hay feos ni dominarios. Yo no puedo decir que soy bonito, yo soy un negrito que encanta. ¡Wow! Es diferente. Se vende bien. Ajá, pero bueno. Entonces, decía que no parece capitaleña, pero sí eres. Sí, pero nací en Santo Domingo. Ahora tu dialecto, sí es. Sí, nací en Santo Domingo. Mi mamá es de Tenares, perdón. Y mi papá también es de la parte este, porque nació en guerra, cuando antes pertenecía al Distrito Nacional, hoy es un distrito municipal. Seguimos hablando con Niurka Rivera. ¿Cuántos hijos tiene? Aparte de los estudios, porque ese es el mayor de los títulos, por eso debía de ser al final, aunque lo estoy diciendo ahora. Sí, tengo una hija, tengo tres nietos. ¡Wow! Ajá, ya vamos para cuatro nietos, ya por ahí viene la hembra. Entonces, ¿cuántos varones hay? En la de los nietos. Son nietos. Sí, nietos. Son varones. Ahí tienes todos tus hijos. Tres varones, tres varones y la hembrita, que ya viene en camino, si Dios quiere, que viene en salud. Y una cosa importante, que ya uno sabe si es hembra o es varón en la barriga. Así es. Hace días que ya sabemos que es una... Ok. Entonces, ¿de qué barrio tú eres en la capital? Yo soy del sector Sabica. Sabica es una comunidad que está ubicada cerca de la autopista de San Isidro, entre la autopista de San Isidro, antes de las charlas de Gol, y el sector de Mendoza. Ok. Entonces, ahí estudian. ¿Cómo se llama el colegio o la escuela donde estudiaste la primaria? Yo estudié... Ah, bueno. Yo estudié la intermedia. ¿En varias? Sí. La primaria los hice en una escuela, una escuela que había en mi sector, que se llamaba Siza Vica. Luego pasamos, entonces, a la escuela Patria Mella, en la Villa Olímpica, y el bachillerato lo hicimos en el Liceo Ramón Emilio Jiménez, en horario matutino. ¡Guau, guau! Entonces, ahí te gradúa, entonces, de bachiller. Sí, señor. ¿En cuál universidad estudias? Estudio, entonces... ¿Y qué estudiaste? Primero pasé a la Universidad OIM. ¿La del hombre? Sí, señor. ¿Del presidente? Sí, señor. Sí, señor. A Luis Abinader. Pero ahí, como que no me ubiqué bien, entonces, pasé a estudiar en la Universidad de Colombo de Santos. No sé qué pasa, porque yo tengo muchos amigos, ahí en la capital, soy cibaeño, campesino, pero tengo muchos amigos en la capital que estudiaron ahí, que iniciaron estudio ahí, y yo no conozco el primero que se haya graduado de la OIM, todo cambiaron. No, no, yo conozco que se han graduado. Sí, porque tú eres capitaleña, yo emigré, salí para Europa, muy joven, no tuve tiempo de esos conocimientos. Yo inicié, inicié a estudiar en la organización, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida, organización y método, algo así que se llama la Universidad de la OIM. Luego, entonces, fui a la Universidad Autónoma de Santos Domingo, hice el Q, es decir, yo empecé... ¿Colegio universitario? El colegio universitario en la UAS, en tanto decidí... Y comiste comida del comedor. Parece mentira, pero no. Lo grudaré en que... Y no, porque no lo necesitaba, sí lo necesitaba, pero yo soy de muy... Y en esa época era de mucho más mal comer. Entonces, yo no comí, nunca comí en el comedor. ¿Y qué horario tú tenías en la universidad? Porque a mí, yo tenía materia en la Universidad Autónoma, que tenía que estar allí, oye, a las 7 de la mañana. Sí, sí. Yo no dormía a las 4 de la mañana, ahorrando las guaguas. Uno tenía horarios diferentes, uno entraba a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, así. Conforme uno fue, entonces, aprendiendo la dinámica, pues ya uno fue ajustando los horarios y tomaba una materia a hora, una materia... Porque a veces le tocaba a uno una materia a las 7, hasta las 7 y media. De 8, de 7 y media a 8. Entonces, tenía un espacio hasta las 10 de la mañana. Eso es increíble. Era una cosa, si se puede decir... Deslocada, como decían. Desorganizada, más bien. Pero ahí... Pero no se me empataba. Un ejemplo, yo me comía dos platos. En el comedor. En el comedor. Tenía muchos amigos que iban así a la fila y no les gustaba. Yo me la comía. Ese trigo con arena era rico. Y esos juguitos eran como de frambuesa, eran rojitos. Te soy honesta, de verdad, no pasé por el comedor de la noche. Yo recuerdo eso y lo extraño. No, yo no llegué a comer. Por mala comedora, ¿eh? Ok. Porque dije que era bien buena, que cocinaban bien bueno. Entonces, ¿qué estudia Niurga Rivera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primadas de América? Así es. Primera, 1538. Wow. 28 de octubre. Ahí estudiamos Ciencias de la Comunicación Social, que es la carrera que tenemos el día de hoy. Luego de ahí uno ha hecho diferentes cursos, algunos posgrados, maestrías. Pero básicamente esa fue la carrera que hicimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, sin mencionar los años, te gradúa, ¿dónde inicia a trabajar? En la capital, por supuesto. Sí, en la capital. Recuerdo, recuerdo, inicié a trabajar, bueno, como pasa el tiempo, en el año de 1989. Pero tú te me entiendes, jovencita. ¿Eh? Usted te ve preciosa, linda. Ah, sí, ah, pues bueno, pues me costará conseguir conservándome en polvor. Amigos, televidentes, amigos también cibernéticos, dígame la verdad, ¿se ve bonita ella o no? ¿Está joven y está soltera también? Sí, no, no. Estoy casada, felizmente casada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque déjame hacer un paréntesis. En esta sociedad que hay tantas anormalidades, hay una pluralización de personas que quisiéramos estar casado y están solteros, porque no me puedo incluir que estoy soltero, yo estoy casado. Ah, felizmente casado. Felizmente casado. Entonces, tú eres una también que felizmente casada. Felizmente casada, si tengo un compañero. ¿Dónde fue el primer trabajo? Sí. Después de graduarte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo inicié a trabajar antes de graduarme, inicié en el año de 1989 en un programa que se llamaba Plan Nacional de Supervivencia Infantil, Plan SI, que pertenecía a la salud pública y luego entonces pasamos al nivel central, porque esta dependencia estaba fuera, recuerdo que fue un julio del año 1989 y luego esta dependencia entonces pasó a formar parte formal, como dice, del departamento materno infantil, que fue donde también luego pasamos a la unidad de comunicación de esta unidad en la salud pública. Básicamente, en relaciones públicas, haciendo trabajo de comunicación educativa, ¿no? Con todas las entidades. Que tiene que ver con lo que tú quieres estudiar. Exactamente. Entonces, después te afianzas y llegas a la universidad y estudias rama parecida o análoga a lo mismo que estaba haciendo. No. Relaciones públicas. Tiene que ver con gente. Sí, claro, claro, claro. Socialmente estaba involucrada con las personas. Empecé a trabajar como periodista en esta unidad y entonces así fuimos ocupando diferentes exposiciones secuencialmente. ¿Y luego? Bueno, ah, bueno. También entonces pasamos a trabajar al, no recuerdo, ellos le cambiaron el nombre, porque tú sabes que cambiaron todo lo que... Fíjate, esta entrevista que yo hago, a veces se convierte como una pequeña biografía. Ya. Y eso es lo que estoy haciendo, síntesis de tu vida, pero realmente es importante que tú lo digas porque a veces nos vemos las caras y no sabemos quiénes somos. Así es, así es. No, pasamos luego de ese nivel central, entonces pasamos, yo no sé si tú recuerdas que en la calle Doctor Delgado, casi, 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 donde están las obras gubernamentales, donde estaba el Palacio Nacional, donde está... El Palacio Nacional. No, donde está el Palacio Nacional y donde están las oficinas gubernamentales. Ok, ok. Ahí, no recuerdo ahora, se me va, pero se me va. Delgado que cruza hacia abajo. Exactamente, Dirección Municipal de Salud, más o menos. Ahí están también las oficinas oficiales de los Estados Unidos. Ahí estaba lo que le conocía. El Don Bosco. Lo que uno conocía como Región Cero de Salud, cuando se llamaban, cuando le decíamos Regiones de Salud. Ok. Ya el nombre ha cambiado, trabajamos también en su momento para la Secretaría de Estado de Turismo, cuando se llamaba Septur. Septur. Exactamente. Pasamos también al... en la Doctor Delgado, casi esquina Santiago. Había una... o sea, había lo que se llamaba... Está hoy... está aún... todavía está ahí, todavía. Se llama Dirección General de Promoción en Salud. Eso... cuando estuve ahí, estaba el Doctor José Díaz. Él me llamó para que formara parte del equipo. En ese momento íbamos entonces a producir y a conducir el programa Vida Sana de Salud Pública, que se trabajaba desde ahí, se producía aquí, pero que se difundía a través de Radio Educativa Dominicana, que estaba en el nivel de... creo que la Tiradentes, si mal no recuerdo, esa calle, casi frente a Salud Pública. Ok. Entonces, emisora, ¿dónde tú plasma tu... tu comunicación, tu voz? Ya. Ah, bueno. Este programa... el programa que estamos trabajando ahora, Mujeres en Dinámica, que como ya dije, es un concepto comunicacional que tiene ya su... su tiempo, ¿no? Inició cerca del año 1996, 97, algo así. O sea, que no estamos improvisando. No. Ey, ey, ey. Eso es algo consolidado. Sobre todo... Que ha creado lo que se llama plataforma, que empezó gateando, después caminó, después corrió, y ahora va a millón. Empezamos desde abajo, tú sabes. De hecho, el concepto de comunicación Mujeres en Dinámica inició en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Éramos muchas mujeres, su nombre así lo decía. Dinámica. Ajá, pero tú sabes que cuando los grupos son muy amplios, al final, no todos quedan en el proyecto. Y los grupos, por ejemplo, yo como hombre, no es que tengan nada contra las femeninas, pero los grupos, cuando tú haces algo con mujeres, las que no se enamoran, salen a beber, otras salen embarazadas, y es un desastre. Sí, sí. Pero este no era el caso. Eso lo digo por las agrupaciones musicales. Este es el caso de que tú sabes que a veces cuando somos muchos en un grupo, somos muchas en un grupo, pues las cosas se toman su tiempo. El tiempo es oro en televisión. En televisión, sí. Sí. Y cuesta mucho. Y lamentablemente, quisiera las personas, y yo también quiero escucharte más, yo quisiera que tú me hables en un pequeño tiempo de tu vida comunicacional, periodística, porque algunas veces, como decía, uno sabe, se ve la persona y no sabe lo trabajo que ha hecho. Mira, Mujeres en Dinámica tiene una plataforma desde la universidad, muchos años, desde el año mil novecientos... Noventa y seis. Noventa y seis. Ajá, noventa y seis. Inició en Radio Clarín este concepto de comunicación. Luego pasó a televisión a través de Sport Vision, canal que estaba en galerías comerciales frente al Centro Olímpico en su momento. Hicimos también... A mí me gusta siempre preguntarle a esa persona como tú, porque tú eres una mujer que no podríamos decir que es farandulera. Tú eres una mujer que trabaja el arte. Sin embargo, hemos hecho arte. Hicimos nuestros pininos incluso con el maestro del arte, con Joseph Cáceres, en su revista, en galerías. En bachata. ¿Cuál bachata te gusta? Bachata. Me gusta, me gusta mucho, tú sabes cuál, me gusta mucho la de Anthony Santos. Anthony Santos, el mayimbe. A la hija mía es loca con Anthony Santos, a mí me gusta, me gusta a Anthony Santos. Anthony Santos tiene una palabra romántica y dice, la verdad tiene siete sabores y el mejorcito se escribe con M. Ay, Dios Santos. Y salsa, ¿qué salsa te gustaría? Bueno. La salsa que más te llega a tu corazón cuando tú estás en rumba bebiendo. No enamorada porque te puede hacer llorar. No, a mí me gusta, me gusta, ahora no recuerdo el nombre, sé que la canta un puertorriqueño que es la que habla de papeles y que papeles que está escribiendo y del amor, esa salsita me gusta mucho y en salsa dominicano me gusta mucho el canario, José Alberto. El canario clásico. Y Raulín, me encanta también. Roberto Jerónimo, oye, tu hijo, Roberto Jerónimo, a ella le gusta el canario. No, me encanta el canario, de hecho, me gusta porque... Y tú sabes bailar salsa. No, yo, modestía aparte, pero no bailo malo. Una vaina bien, una vaina... No bailo malo. Ok, ok. Señores y señores, estamos aquí con la periodista Niurka Rivera, Mujeres en Dinámica, que es el programa que ella dirige aquí en los Estados Unidos, el cual lo lanzó desde la universidad y lo mantiene como el primer guandul. Así que te felicitamos. Yo me siento contentísimo de tener esa dinámica periodista. Para mí es un privilegio, te repito, Andy, el que me hayas invitado a compartir con los amigos y las amigas y, sobre todo, invitarles a que, como tú señalas, puedan formar parte de esta comunidad de Mujeres en Dinámica. Es una propuesta de comunicación que venimos realizando ya hace algún tiempo para el gusto, para que los amigos y las amigas puedan participar y, sobre todo, puedan, en una manera positiva, sin maltratar a nuestros invitados, sin maltratarnos a nosotros, decir lo que ellos entiendan, pertinentes. Siempre digo en mi programa, en la diversidad está la riqueza. Nosotros tenemos que desarrollar, y aprovecho tu espacio también para hacerlo partícipe de todo este cambio que necesitamos, este cambio de esta cultura, para que podamos desarrollar, señores, una cultura de la tolerancia. Esta pandemia nos ha mostrado la mezquindad del ser humano. Entonces, hay que retomar esta parte y tenemos que encauzarnos en este sentido para que seamos mejores, mejores, cada día. Antes que nada, quisiera... A propósito, perdóname, de lo que tú dijiste en principio. Oh, sí. Porque haz bien y no mires a quién. Exactamente. Debemos pedirle un favor a las personas que nos ven a través de su televisor, su computador, su celular, que nos den like, que le den a la campanita para que, desde que salen estos programas, que salen los miércoles y los viernes, sean los primeros en tener en su pantalla nuestro programa, Falando la Radio 8. Yo quisiera que tú les des a ellos tu Instagram, tu teléfono, tu información, donde puedan ellos ver Mujeres en Dinámica. Sí, estamos a través de Nueva Visión TV, los sábados de 4 a 5 de la tarde, a través de nuestro canal de YouTube, Mujeres en Dinámica, a través de MNN. Esto es para toda la zona de Manhattan, que ahí estamos también pasando el mismo sábado, pero de 6 a 7 de la noche se sumó a este equipo de soportes para que la difusión de Mujeres en Dinámica sea efectiva y llegue a cada rincón también la hora TV. Para nosotros es un privilegio el que la gente nos dispense y nos diga, tenemos nosotros reportes desde Italia, tenemos los reportes de España, Suecia, Venezuela, Ecuador, evidentemente en la República Dominicana y aquí de Nueva York, que es de donde hacemos la realización total del espacio Mujeres en Dinámica. Tenemos también la participación, aunque en estos momentos están un poquito cesantes por el asunto de la pandemia. y algunas de las colegas estuvieron enfermas, están en proceso de recuperación. Sunil de Fonder, desde Orlando, tiene su segmento... Mi amiga, mi hermana, mi maestra. Exactamente, tiene su segmento Reflexión. Tenemos a Petra Rondón, desde la República Dominicana, con un segmento de turismo. Tenemos a Úrsula Espinal, con un segmento de deporte. Bienvenida, bienvenida... No, soy en grande, soy en grande. Bienvenida... Lo tuyo es en grande. Bienvenida a Mendoza. Amigos, amigos. Que hace un segmento también. Así que... Ah, perdóname, desde Puerto Rico tenemos también a la colega Dominga Valdés. Es decir, es una... Y sobre todo, quiero hacértela aclarando porque estás invitado a participar, es sin exclusión. Aunque el nombre dice Mujeres en Dinámica, la idea es, evidentemente, que todos y todas podamos participar en una forma equitativa en este espacio Mujeres en Dinámica. Entonces, Parándula Radio Show termina con Mujeres en Dinámica Positivo. Así que, patrocinio para la periodista Nurka Rivera. Gracias a ustedes. Gracias, Sam. Gracias. Gracias.